Salen, 2 a 1, sufrido. Sí, así fue. Creo que el viento no se pudo jugar bien, creo también. Un partido muy trabado, ellos vienen abajo de la tabla, pero siempre son fuertes. Ellos tenían que sacar los puntos estos que quedan, sí o sí. Y por suerte, en un lateral vino el gol, gracias a Dios. Partido durísimo, pero que sabían que no podían perder puntos para seguir allá arriba en la tabla de posiciones. Sí, así es. Queremos pelear siempre arriba. Sabemos que tienen que caer alguna vez, va a caer el de arriba, va a caer ahora. Y queremos ganar todo, queremos llegar a lo más lejos. Le pasan la presión ahora a los de arriba. Les tocó abrir la fecha y quizás sea positivo. Con este triunfo pasan la presión a los demás equipos. Así es, creo que van a sufrir ellos también en los partidos que tienen. Son duros y vamos a ver qué pasa ahora. ¿A quién va dedicado el gol de hoy? Que vale doble, me imagino cómo estás. Son el 9 y ganaron con gol tuyo sobre el final. Sí, así es. Va dedicado a mi mamá, a mi papá de tal el cielo, a mi hija, a todos los que vienen a delitar. Y nada más. Muchas gracias, Franco. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias.